Luxana, jajaja, ya entendí, jajaja, bueno, 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 sin ningún tipo de dilatación, vamos a empezar el video de Respondiendo Parte 4, XD. Alejandra García Medina me pregunta, mmm, bastante interesante el preguntas y respuestas de hoy, aunque, ¿no has pensado en saltarte las preguntas que se repiten? Claro que sí, chiquita, en esta parte, en este Respondiendo Parte 4, voy a saltarme o borrar o no responder preguntas que sean repetidas o preguntas personales que a nadie le interesa y solo le interesa al que lo está preguntando, claramente. Por ejemplo, hay muchas personas que me preguntan, ¿te gusta como el pelo, el color de pelo que me teñí hoy? Hay gente que, no sé, me manda packs y me pregunta cosas raras, y hay otras personas que también me preguntan si les caigo bien, si lo quiero, si juega bien, y es como, bueno, chico, estas cosas no son de interés general para todos, ni para el canal. Así que nada, chicos, de ahora en más, no me hagan ni preguntas personales, ni preguntas repetidas, se pueden fijar en los otros videos, en los videos anteriores, así no duplican las preguntas, o lo que pueden hacer es hacerme varias preguntas y seguro una de esas preguntas no está repetida. Mare me pregunta, ¿por qué siempre en las runas te pones lo de las galletas y nunca las usas? Bueno, en realidad sí los uso, pero pasa que en los videos no los muestro bien, porque hago muchos cortes, pero por lo general las uso para seguir teniendo sustain en la línea. Por ejemplo, ahora mismo, qué sé yo, farmeo, 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 me quedo sin manada o sin HP, y lo que tengo que hacer sí o sí, pero para sobrevivir sí o sí, eh, y para seguir en la línea, para juntar bastante oro para esto, es chuparme unas polo galletas. Franco Report me pregunta, ¿vos hablas portugués? No, amigo, discúlpame, no sé por qué hablaría eso en ese idioma, en el portugués, pero no, y tampoco pienso hacerlo, lo que sí es que sé hablar un poquitito en inglés, pasa que tengo el broken English, no es que lo hablo súper mal, sino que lo pronuncio bastante exagerado y mal, así que nada, eso, no, no hablo ningún otro idioma, fluidamente. Ramiro Rodríguez, Ramiro, maldición, Ramiro Rodríguez, ¡ah! Ramiro Rodríguez, ¡ah! No puedo hablar el apellido de la madre, Ramiro Rodríguez. Bueno, Ramiro me pregunta, ¿te encontraron haciendo una paja? No, nunca, aunque como vivo en la casa de mi tío, básicamente mi tío no me encuentra porque ya lo sabe y incluso él me la hace, así que, básicamente no sabría cómo responderte esto, discúlpame. Ramiro Rodríguez, me pregunta, ¿cómo salir de plata? Tengo 20% de winrate por teams malos. Bueno, básicamente, amigo, disculpa que esta respuesta, disculpa que tengo muchos mocos, disculpa que esta respuesta te, tal vez te perturbe un poquito, ¿no? El alma, la mente, el corazón y la vida en general, pero si tenés 20% de winrate es básicamente tu culpa, porque no podés tener tan poco winrate. Eso significa que probablemente vas a tener que bajar para seguir mejorando y nada, para darte cuenta de que estás jugando bien tenés que tener más de 50% winrate y como mínimo, como mínimo para saber que algo estás haciendo bien... que algo... para saber que algo estás haciendo bien tenés que tener mínimo 40% winrate, entonces prácticamente no es culpa de teams malos, disculpa que te lo tengo que decir, es tu culpa, en algo tenés que mejorar y bueno, supongo que muchas cosas porque tener un 20% winrate no es normal. Lilol me pregunta, tengo una pregunta para el próximo video, cuando crezcas en Youtube y tengas miles de subs, ¿te olvidarás de tus seguidores antiguos? Claro que no, chiquita. De hecho, me voy a acordar de muchos suscriptores antiguos en cuanto hayan sido bastante participativos, ¿no? Porque hay muchos seguidores que son viejos pero nunca me comentan nada, quiero decirles que si nunca comentan nada, si nunca participan de las cosas, realmente no me voy a acordar de ustedes, pero no porque... lo haga a propósito, sino que sin querer, inconscientemente, no me voy a acordar de ustedes porque no estuvieron ahí cuando yo estaba leyendo los comentarios y después, en un futuro, cuando haya mucha gente, no voy a saber quiénes fueron los viejos, si nunca me escribieron en la sección de comentarios, XD. Campeón245 me pregunta, man, vi tu perfil y vi que tienes a zona M7 y que antes de ser main Nico eras main... Bueno, amigo, te cuento, te cuento rapidito. En bronce, o sea, hace dos años, era main zona. O sea, yo siempre soy main y juego uno o dos campeones por línea, era main zona. Después me pasé a otra línea que fue a la mid lane y después me hice main Malzahar y main Diana. Y después fui a la top lane y fui main Garen y main Doctor Mundo. También jugaba a otros campeones, por ejemplo Lux en varias líneas, pero bueno, soy super troll. Entonces, para responder a tu pregunta te digo que hace mucho, no juego soporte. O sea, antes de jugar Nico jugaba Garen. Mucho Garen, Garen, Garen. Como estoy super distraído, no me doy cuenta, pero el Ryze está haciendo las suyas en otra línea. Ni bola le estoy dando. Creo que me estoy concentrando mucho en responder, disculpen. Una cosita más, ¿no? Tengo que aclarar que yo, o sea, para llegar a Platino 4 jugué mucho en Nico Soporte. O sea, fui main Sub por un tiempito cortito. Pero después volví a ser top laner. Ian Calypso me pregunta, por favor responde esto. Si mi viejo está muerto, ¿lo puedo violar? Bueno, básicamente, vamos a hablar un poquito, ¿no? Si me estás preguntando si lo podés violar, no sé si me estás pidiendo permiso. Si me estás hablando de reglas éticas o de reglas de posibilidades, ¿no? Yo te digo algo fácilmente. Si podés violarlo, podés violarlo. Si es que tenés el cuerpo a tu disposición. Si sos hábil, si estás habilitado, si lo tenés disponible, ¿no? Lo que vendría a ser eso. Todo lo que conlleva... Oh, para, para. O sea, por ejemplo, si sos forense y trabajás en la morgue y justo tu viejo está en la morgue, ¡pum! Si sos sepultero y justo tenés que enterrar a tu viejo, ¡pum! Si lo tenés guardado en la heladera ahí o en un barril de ácido, ¡pum, pum, pum! O sea, resumiendo, si a tu viejo lo tenés cerca, lo podés violar. Diarix XX YouTube XX me pregunta, ¿juegas otro campeón aparte de... ¡Uh! ¿Aparte de Nico? Déjame decirte, querido amigo XX, que yo solo juego a Nico. Y cuando estoy aburrido, me pongo a jugar en normales a Lee Sin. Y bueno, muchas veces también juego a Aram y lamentablemente no me toca a Nico. Entonces, nada. Después en las solo Q, en las Ranked, las de toda la vida, solo juego a Nico. Así que si eso responde a tu pregunta, ¡genial! Básicamente, la mayoría de las veces juego a Nico y soy OTP Nico en las Ranked. Cada el sisto me pregunta, ¿aquí está mi pregunta? La primera no la respondo porque está repetida. ¿Qué runas me recomiendas para empezar a jugar a Nico? Ahora te digo, aguanta un cacho. ¿Qué runas me recomiendas para empezar a jugar a Nico? ¡Oh! Bueno, gracias por cargarme, baby. Buenísimo, recién me mataron por una pelotudez. Las runas que te recomiendo son estas, ¿no? Aumento glacial, calzado mágico, entrega de galletas, perspicacia cósmica. Y acá puedes poner lo que vos quieras. Yo pongo trascendencia y tormenta creciente. Como tú quieras, bebé. Depende de ti totalmente. Ani me pregunta, ¿qué tipo de música escuchas aparte de gemidos? ¿Qué piensas de la modalidad nueva? ¿Sole le gana a Nico o sos antisocial o social? ¿A quién odias más? ¿Yumi o Ivern? ¿Qué le harías si Yumi estaría delante tuyo? Me encanta cuando convulsionas como delfín así. La música que ahora mismo estoy escuchando es Hip Hop, o sea, Rabbit Trap. También escucho muchos gemidos. Y aparte de eso, escucho mucho lo que vendría a ser así como una especie de música clásica. También un poquito de ópera y cosas raras así. Me estoy tirando para el otro lado, ¿viste? Estoy saliendo del closet musicalmente, ¿no? ¿Qué pienso de la modalidad nueva? O sea, el TFT que está muy bueno. Lástima que tiene muchos haters. Mucha gente de mente cerrada que no le gusta. Y mucha gente que insulta. La gente que juega la misma nueva modalidad o el mismo nuevo videojuego de Riot Games. ¿Ok? Yo estoy en contra de todo eso porque a mí me encanta mucho el juego. Y realmente me afecta un poco lo que piensen los demás de mí cuando estoy jugando a esto. Pero sin embargo mucha gente lo termina jugando y a mucha gente le termina gustando. Así que medio que está todo piol. Después me habías preguntado si Zoe le gana a Nico. Zoe le gana a Nico. Mentira, no sé. Es un skill match más bien. 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 Dice que me moría. Ya me había dado por muerto. O sea, resumidamente. Los dos campeones, tanto Zoe como Nico, tienen skill shots. Entonces, un skill match es un enfrentamiento en una línea que depende totalmente de la habilidad de cada uno de los jugadores implicados en la misma. Uy, amigo, chao. Después me preguntaba si soy antisocial o social. La verdad que soy como una especie de persona antisocial por decisión. Por voluntad. Oye, sí. No sé si existe esa basura. Pero lo que quiero decir básicamente es que no es que soy antisocial porque sin querer, sino porque quiero. Como que quiero estar acá. ¿Qué hace, capo? Bueno, básicamente toda mi vida he sufrido socialmente. Mucha gente me ha hecho sufrir en mi corta vida, ¿eh? Entonces, por decisión propia, no quiero socializar con más gente. No quiero conocer más gente por tantas malas experiencias que tuve en la vida. Bueno, entre Yumi o Ivern, odio más a Ivern porque siento que tienen menos utilidad que Yumi. A pesar, bueno, ya saben, los dos campeones son de utilidad. Vamos a decir las cosas como son, sin hatear tanto. Los dos funcionan para diferentes cosas, mentira. Para cosas más o menos parecidas. Pero básicamente para mí, Yumi es menos inútil. Porque, bueno, es un poquito parecida a una Soraka. Así que, sirve para eso, para curar y todo eso. Pero, en cambio, Ivern es un jungla, chicos. Nadie lo usa como soporte. ¡Toma! Y respondiendo a la última pregunta, ¿qué haría si Yumi está delante mío ahí? Bien rica, intrigada. Tú ya sabes lo que hago con los gatos. Yo soy medio sofílico, así que no es ninguna novedad que lo penetraría en el mente. Completamente, ricamente. ¡Boom! Bueno, yo me conecto a horas variadas, en ciertas horas variadas en el LOL. O sea, no tengo un horario fijo. Pero lo que sí puedo decir es que, por lo general, de las 2 de la tarde a las 5, 6, por ahí... Suelo estar libre y, a veces, muchas veces, juego muchas partidas seguidas en el LOL a esas horas. Y la otra pregunta, que es semi-personal, pero ya mucha gente me lo hizo. ¿Por qué mis gemidos excitan generalmente a la gente? No sé, es como que llama intencionalmente a las hormonas a venir. Es como... ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! Entonces, como que... No sé, sienten la... 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 La reculinal de esa... De... De... Saber excitarse con eso. ¿Qué sé yo? Supongo que así funciona la vida, ¿no? Oxxo me pregunta. Ok. Hola, chiquito. ¿Cómo estás? Algunas páginas no porque me recomiendes. Algunos consejos con Nico. ¿De qué temática te gustaría que saquen una skin de Nico? Bueno, una de las páginas que realmente te recomiendo es Chatterbait. Y otra de las páginas que te recomiendo es XHamsters. O sea, están geniales. Algunos consejos con Nico. Ninguno, capo. Mira todos los videos. En todos los videos doy consejos con Nico. En todos los videos doy ejemplos con Nico. En todos los videos te digo lo que tenés que hacer realmente con Nico. O sea, darte consejos así generales sería una total muerte para mí. Y una muerte cerebral para mis seguidores porque no tiene casi ningún sentido. ¿Y de qué temática me gustaría que saquen skin de Nico? Realmente me encantaría que saquen temática de guardián lunar o pentakill o estrella oscura. No sé bien cómo se dice. La verdad que estaría genial. Sería muy gracioso que hagan una Nico pentakill. Última pregunta de la misma persona. ¿Qué programa usas para editar y con qué haces tus miniaturas? Bueno, para editar utilizo el Camtasia Studio. El cual no recomiendo para nada porque es terrible basura inmunda. Y para hacer las miniaturas utilizo Photoshop. Sí, un muy buen programa para edición de imagen. De Matute Kun me pregunta. Aquí van las preguntas, bebé. ¿Qué opinas sobre el rework de Mordekaiser? Es verdad que tú eres el que es Nico el pan. Dime cuántos metros te dejó tu tío en el ano. ¿Qué quiste? Posdata. Me encanta esa voz ricolina. Ojalá que sigas creciendo más. Te lo mereces. I love you, 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 you. Bueno, sobre el rework de Mordekaiser. Opino que, no sé, es muy diferente el campeón ahora mismo. Me gustaba más el anterior. Nada más. No tengo muchas cosas para opinar. Es como lo que le hicieron a Galio en su momento. Es verdad que tú eres el queso y Nico el pan. No sé. Yo sería la mortadela. No entendía. Viste cuando no entendés ninguna referencia. Bueno. O sea, a Nico le gusta el pan con queso, ¿no? Pero nadie dijo también que le gusta la empanada de sardina. Nada. Básicamente me gustaría hacer el bacalao y que Nico me succione. Ricamente. Como debe ser. Respondiendo a lo de cuántos metros me dejó mi tío en el ano. Me dejó 0,22 metros. Mierda. Como debe ser, ¿no? Nada. Y gracias por decirme que mi voz es muy ricolina. La verdad no entiendo cómo a tanta gente le encanta mi voz. No sé cómo mucha gente entiende todo lo que hablo. Yo pienso que hablo en chino mandarina now. No sé. Mucha gente piensa que todo lo que... Oh, no. Mucha gente piensa que todo lo que digo es súper lindo. Y que... Oh. Está roto eso, ¿eh? Mucha gente dice que hablo muy rico y todo eso. Y yo no me lo puedo creer cuando escucho eso. Cuando escucho sus palabras salir de sus bocas y me dicen... Oye, tu voz es muy ricolina. No entiendo. ¿Cómo puede ser eso? Yo siento que mi voz es súper chonga. ¿Viste? Cuando uno se escucha a uno mismo se odia. A sí mismo. Es normal eso de uno. Bueno chicos, muchas gracias. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este súper video. Espero que sea súper video. Espero que les guste. Espero... Más que demasiado. O sea... Que... Que no sé. Que les aumente el fervor de la líbido. ¿Entendé? Que les agarre las hormonas y hagan... Contra esa pared. Esa pared es muy mal. Espero que me hagan muchas preguntas. Y nada. Dejen todas sus preguntas aquí abajo, ¿no? Donde debe ser. ¿Fuera? Cayó en el bait la chiquita, ¿eh? Ahora dejo de responder y me concentro, ¿eh? Y no me muero más, ¿eh? ¿Vamos? Vamos. Vamos. Chao. A tu casa, hermano. Ahora sí, muchachos. Chau. 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 Chau.